Ustedes tienen la misma situación, pero en vez de Doña Marina van a conquistar a Don Alfonso. Alonso, Don Alonso. ¿Listo? Se invirtieron los mafeles pa' estos manos de cofneros. Y Girardota les gritan. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chizarrón! Mire pa' acá, Don Alonso, que esto ya está resuelto. Y míreme bien, señor, ve a qué tipo tan esperto. Mejor dicho, Don Alonso, yo sería como escriptiz. Y quiero que me revuelque ahí con esa nariz. Don Alonso, mire bien, me encanta que sea canoso. Porque yo no traje canas, pero vine bien canoso. Y esa camisa es perfecta, hoy la gente me controla. Porque lo recibo en rayas, pero lo devuelvo en bola. Le voy a preguntar, Don, si es algo muy sencillo. Dígame usted cómo está, Don Alonso del bolsillo. Dígame si está muy bien, si eso yo lo he notado. Porque para confesarle yo sí ando muy pelado. Ahí está la diferencia, que Julio anda pelado. Y yo viéndole la cara, lo veo necesitado. Así que elija muy bien, pa' que elegir el perraque. Mientras cachetón cojea, yo lo cojo y taque, taque. Solo le digo una cosa, con eso no me dengonzo. Dígame pues bien, a ver usted, Don Alonso. Que yo viéndolo a usted, tan solo le digo eso. Yo no sé qué es que pasa, algo se me pone tieso. Tranquilícese mi amor, que lo estoy viendo estresado. Ya es hora, Don Alonso, que se consiga un pelado. Si usted hoy me hace caso, le hago una luna de miel. Para empañar esas campas en el sauna de un motel. No le pare, Don Alonso, que esa no es persona grata. Y lo único que busca, hay de usted es plata. En cambio yo no soy de esos, con esto si me lo gano. Imagínese el amor, entre estos dos veteranos. Justamente, Don Alonso, un pensamiento manzano. A la edad que usted ya tiene, para que otro veterano. Mejor vire para acá, en vez de ver un viejito. Que se ha chorado, Don Alonso, de que usted coma pulpito. Pero para que usted eso, es una persona grata. Que lo único que hace, a usted es gastarle la plata. En cambio, mi venía a mí, que muy bien se ha fijado. Disfrutar por todo el mundo, hay tontos pensionados. Imagínese bien a Don Alonso, en plena luna de miel. Usted y yo acostados, en pelota en un motel. Mirando para el espejo, detallando el desafío. Yo con la mano en el suyo, y la suya tiene frío. No le pare bolas eso, se lo dice el cachetón. Que si los dos nos unimos, es porque soy un varón. Yo lo digo para que vamos, con toda la berraquera. No pague los cocarriegos, es para dos quinceañeras. Piénselo bien Don Alonso, que yo le ofrezco riqueza. Voy a tirarlo a la cama, al jacuzzi y a la mesa. Termina ese entrepiernao, con un muchacho colpión. Piénselo bien Don Alonso, y no me diga que no. Yo si no quiero eso, y aquí yo si se lo digo. Yo quiero que usted amo, con paro de nuestros amigos. Deme usted la mano Alonso, por eso aquí se refleja. Que vamos a ser amigos, pa' conseguir parte vieja. Que está lleno bien Don Alonso, yo soy todo un caballero. Que hace donde yo le salga, disfrazado de bombero. Seguro que lo enroquezco, guardando las proporciones. Pa' que hagamos el amor, pero como dos varones. El aplauso fuerte para Cachetón y Torpalizo. Más pata, disfrazado de bombero.